River empató 1 a 1 contra Banfield. No estoy enojado, fue un buen partido de River, sobre todo el segundo tiempo, porque el primero la verdad que es bastante aburridito. El segundo tiempo de River me encantó y por primera vez coincidí con los cambios de Demichelis. Aunque yo le hubiera puesto a Roberto de titular, me parece que los cambios de Demichelis estuvieron bastante acertados. El gol que hace Banfield es un gol fuera de contexto. Segundo tiempo no habían pateado prácticamente al arco. Patea, Armey la podría haber sacado, no la saca. La verdad que estaba para hacer el cambio que entre Barovero y Salga Armani, pero bueno. River salió a jugar con Armani, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, que no está en su mejor nivel de momento. Herrera, Aliendro, me parece que ya es momento de que sea suplente. Ponce Cross, Barquito, Nacho Fernández, Mastuono y Colidio. Yo creo que este va a ser el equipo para el Superclásico. Me hubiera gustado que juegue un ratito Villagra. Es más, yo a Villagra le hubiera puesto de titular por encima de Aliendro. Aliendro, la verdad, que viene con un nivel muy, pero muy bajo. Y después el resto, la verdad que me gustó sacando Colidio, que tuvo un par de oportunidades y la mandó toda la mierda. Igualmente, todo el mundo sabe que el único que sabe de fútbol, acá soy yo. Cuando Uri va a entrar Solari, puso, usted en Twitter, entró el GOAT, Solari. Le pega bien, eh, para deciros el verdadero González Pires, no se puede ojete, bueno. El único que sabe de fútbol, acá soy yo. Uri en Twitter, apenas entra Solari, entró el GOAT, Solari. ¿Cómo sé? Es increíble lo que sé de fútbol. Es increíble, pero ¿cómo sé de fútbol? ¿Cómo sé de la pelotita? No, es increíble, es increíble. No solamente sé de fútbol, sino que de la UFC. Porque yo puse que iba a ganar Topuria, mirá. El que peleé conmigo es un hombre que va a dormir. Pues yo estoy de todo, sé de fútbol, de mina, UFC. Volviendo al equipo que puso River, no me parece un mal equipo de parte de Michelis. Pero yo creo que en vez de Aliento tendría que haber jugado Villagra. Habría que haber probado a Santana por Guerrera. Ya sabemos lo que es, por más que estos últimos partidos levantó un poquito. Hoy jugó 70 minutos, no hizo un carajo. Mastuono, Banco que juegue Mastuono de titular. Solari para el segundo tiempo de doble punta con el delantero. O sea, Colidio y Ruberto me gusta. Colidio pasa que no es delantero puro. Yo dije en el anterior video y en el anterior que si se lesionaba a Borja no íbamos a tener otro 9. Y es lo que le está pasando a River. Me parece a mí que lo único que se equivoca, entre comillas, de Michelis. Porque no es una equivocación, sino una opinión mía. Es que en vez de Aliento tendría que haber jugado Villagra. Colidio tendría que haber jugado Ruberto. Para mí no, para mí Echeverry no tiene que ser titular. Si bien hoy entró muy bien, para el Superclásico llega con apenas un partido en River. Es mucha presión. Y recordemos que Echeverry ha tenido cuando Mastuonto... ¿Cómo es Mastuono? Perdón, no sé cómo carajo se pronuncia. La rompió, supuestamente en el Prolimpico. Supuestamente en el Prolimpico le agarró un ataque de ansiedad. Después ha dicho que siente la presión de la gente. En los partidos no se nota, porque la verdad es que el pibito juega bárbaro. Pero yo por las dudas no lo pondría... ...titular en el Superclásico. Me parece que mucha presión de momento acaba de llegar del Prolimpico. Hoy encima lo silbaron. Hoy cuando dijeron el Diablito Echeverry, la gente lo empezó a silbar. Entonces qué complicado, complicado la verdad. El domingo se viene el partido con Boquita. ¿Qué pensás que tenemos miedo, Bostero? Vení, Bostero, vení. No tengas miedo que el domingo le vamos a romper bien el Horto en el Monumental con nuestra gente. Me encantaría que juegue Mastuono. Que juegue, bueno, el segundo tiempo el Diablito Echeverry. Va a jugar Barco. Va a jugar Colidio, seguramente. Yo le pondría a Roberto, pero va a jugar Colidio. El domingo, Boquita, se comen tres pepas. Tres pepas se va a comer Boquita el domingo. Te lo digo hoy. Tres pepitas se va a comer Boca el domingo. Lo sacan clip si quieren, hagan lo que se le cante las pelotas. Tres a cero el domingo. Pero bueno, igual después le voy a hacer un video analítico de River Boca el domingo. A mí a Echeverry no lo tenían que haber silbado. No es que me pareció mal, porque está bien que el lincha se exprese. Igual algunos lo aplaudieron, otros lo silbaron. También el pibe se la mandó y tienen que entender que la gente le va a reprochar la boludez que hizo. Después a mí, yo con el partido la verdad no me voy y descontesto. Muchos me dirán, sí, Uri, empataron contra Manfield, empataron contra el taladro. No tiene nada, bueno, si tenés razón. Pero la realidad es que el segundo tiempo River a Manfield le pega un baile. Nos faltó el Colibrí-Borca. Hoy se notó muchísimo la ausencia de Borca, porque Colidio no te define una jugada ninguna como el que terminaba de rematar. Me encantó cuando entraron, hace el cambio al mismo tiempo que lo mete al Diablito Echeverry y a Solari. A partir de ahí River fue una maquinita. A mí me hizo acordar a la máquina de los 70, puede ser. Lo único que no coincido, como ya le dije, que la formación se lo hubiera puesto a Villagra, lo hubiera puesto a Roberto. Pero me parece que está haciendo bien los cambios al fin del Michel. Cambios lógicos. No está inventando, no está haciendo boludeces. No se está haciendo lo interesante como hacía antes, que parece que se copiaba de Fernando Gago. No, está haciendo los cambios que tiene que hacer. Mete a los buenos. Mete al Diablito Echeverry. Mete a Solari, que hoy entra, hace gol de cabeza. Lo que sí, Solari no puede jugar más por la banda. Tienen que jugar de falso 9, de media punta, lo que sea. Pero pegado de la banda no, porque el hijo de puta no levanta un centro. Pero no, la verdad, bien los cambios de Michelli. De Michelli me parece que está haciendo las cosas bien en River. Banco que le haya dado la titularidad a Mastuono. Me parece que no está para jugar los 90 minutos. El Superclásico yo lo pongo de titular. Lo pongo de titular. Porque además la gente de River te levanta. Hoy era un espectáculo el segundo tiempo, como la gente cantaba. Es más, nos hicieron el gol y el partido, si se dan cuenta, lo levanta la gente cantando, saltando. Hoy el Monumental fue una fiesta y así tienen que ser todos los partidos. Como dice el gran Enzo Ferrari, Bostero, prepará la cola, Bostero. Prepará la cola. Prepará la cola, Bostero, porque no te va a salvar Zenón. No te va a salvar Cavani. No te va a salvar el bar. No te va a salvar nadie. El domingo a Boca lo cogemos. El domingo a Boca lo garchamos. De Michelli, te voy avisando. El jueves te voy a subir un videito para que vos veas la formación que tenés que poner. Y también te voy a poner los cambios. ¿Entendés? Para que no te mandes ninguna cagada de las cosas raras que vos hacés. Vos quedate tranquilo que yo de acá te armo todo. Te armo el equipito, los cambios, te explico el por qué. Vos quedate tranquilo, tranquilo. Tranquilo, De Michelli, tranquilo. Vengo yo para salvarte. A mí siempre me han criticado por ser muy crítico de River. Hoy la verdad que no me sale ese crítico con el partido de hoy. Porque... No sé, o sea... Yo entiendo que el fútbol a veces es así. Que a veces no siempre el mejor gana. Hoy River mereció ganar 2 a 0 tranquilo. Sobre todo por el segundo tiempo que hizo. Nos hacen un gol fuera de contexto. Que en mi opinión, armenio un poquito se la come. Pero después Barobero sacó todo. River la verdad que jugó bien. Los cambios de Michelli fueron espectaculares. Creo que son los mejores cambios que metió de que está en River. ¿Qué más le podés pedir al equipo? Después, bueno... La pelota entra, no entra. Nos hace falta Borja. O sea, no comprar un 9. Que eso ya es responsabilidad de la dirigencia y no de los jugadores. Yo creo que el domingo a Boca le vamos a ganar. Yo creo que este era un partido para ver cómo estábamos. Y yo creo que River está bien. Sobre todo el segundo tiempo. El segundo tiempo River fue el Euro River. Jugando a este nivel en la Copa Libertadores la realidad es que la ganamos. Por lo menos para mí la ganamos. Jugando así como jugó el segundo tiempo. Y muchos me dirán, pero Uri, el segundo tiempo empataron con Banfield. Bueno, jugamos bien, pero jugamos bien. ¿Jugamos bien o no? Los de Banfield hacían tiempo. No, sí, Banfield, obvio, hacía tiempo. Pero no. La realidad es que el segundo tiempo River jugó muy bien. No te digo que era una... Pero mira, por momentos el segundo tiempo de River me hizo acordar River 2019. Los movimientos. Barco, Echeverry, Solari. O sea, esos tres. Pero una bestia a los tres. Me encanta. ¿Qué querés que te diga? Yo ya me ilusioné. Uri, te empataste con Banfield y te ilusionaste. Un pelotudo bueno. Sí, el domingo hablábamos. El domingo hablábamos. Pero bueno. El tío hoy la verdad que era un partido intrascendente. Era un partido para ganar. Y no empatamos. Pero yo no es que me voy contento. Porque me hubiese gustado ganar. Pero no me voy tan amargado como en otras ocasiones. Además River respondió rápido. Empató el partido rápido. No pudimos engorrar el gol, entre otras cosas, por culpa de la dirigencia. Porque no trajeron un 9 aparte del Colibri Borja. Y la responsabilidad recae en Colibrio, que juega de falso 9, que no tiene tanto gol. Y en Roberto, que tiene 17 años. Entonces me parece que no es culpa de los jugadores, es culpa de la dirigencia. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. El domingo les subo videito del 3. River 0 Boca. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Síganme en Twitch. Cago directo todos los días. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!